Brenda Hurtado de 30 años y Antonio Hurtado de 31 años fueron acusados por el precinto 4 del condado de Harris de poner en peligro a su hija de 4 años. Según las autoridades, el 17 de marzo, los sospechosos estaban comiendo en un restaurante y quisieron dejar dormir a la menor en su carro. Algo que dicen las autoridades es un delito. Eso es muy peligroso para dejar un niño solo adentro de un carro, especialmente durante el verano porque los niños están afuera de la escuela y muchas veces familias van de compras juntos, pero la cosa es no pueden dejar su niño adentro del carro por ese caso porque se pone muy caluroso. Caluroso ya que en tan solo 10 minutos la temperatura del carro aumenta a 20 grados y continúa subiendo. Un minuto debe de dejar su niño adentro del carro. Eso es un delito que se dice Classy Misdemeanor. Cada año más de 37 niños mueren por ser dejados en autos y Texas lidera en la nación en este tipo de muerte. Y para evitar que esto le suceda a madre en Houston, ella hace esto. Dejo mi teléfono ahí atrás porque no me gusta manejar con el teléfono también. Y para que no se me olvide, me acuerdo del teléfono y de mi hija, las dos más importantes cosas. Ortega nos dijo que cuando ella no prende el aire acondicionado de su carro, su hija de un año y medio suda mucho. El calor sí, es muy peligroso tener un bebé ahí adentro porque está bien caliente. Aquí en Houston sí, está bien caliente y una bebé sí va a sufrir ahí. Además, las autoridades dicen que no dejen a sus mascotas. El mismo calor que afecta a los niños va a afectar a las mascotas también. Si va un bebé dentro de un auto, llame al 911. Reportando desde Houston, para Mundo Hispánico, Silvio B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!